Aquí tenemos uno de los nuestros con muy buenas nuevas, a veces es bueno no solo hablar de las cosas malas del país, sino de temas interesantes, además de atractivos, sobre todo para los caballeros y algunas damas que sienten inclinación por la velocidad, tenemos a nuestro queridísimo Aquiles Ramírez y a Fernando de Peña con una muy buena opción, nuevecita también, renovada, buenos días a los dos, gracias por estar con nosotros aquí en El Despertador, pero una súper revista. Mira Rosa, gracias de verdad, muy buenos días a todos, la verdad es que esta alianza estratégica que hemos realizado precisamente con nuestros amigos de Art Time Dominicana y el producto que tenemos en la mano, que es mecánica, una revista que te la voy a entregar para que la vayas palpando, vayas viendo. Pero arde, ¿verdad que está caliente? No solamente eso, con el contenido es mucho más caliente todavía porque es un contenido de calidad, no tiene nada que ver con morbo ni mucho menos, sino de la calidad y lo que se está presentando. Nosotros hemos querido hacer esta alianza que es sin lugar a dudas con nuestros amigos de Art Time, pues va a revolucionar la manera de pensar de todo aquel que tenga un volante, Fernando. Claro que sí, nosotros tenemos la idea de coger y comenzar a trabajar lo que es la concienciación vial a través de nuestro producto mecánico, pues que es algo que ahora mismo hace mucha falta, es algo que nos hace... Hacer conciencia. Hacer conciencia respecto al tema y la idea es crear con nuestro querido amigo Aquiles Ramírez lo que es el embajador de la marca para la concienciación vial con respecto a lo que sucede en República Dominicana y la idea es trabajar eso, que haya mensajes que cojas y que incentiven a hacer las cosas como son. O sea, no solo para aquellos que son amantes de la velocidad, que le encantan las marcas de carro, las novedades, sino que hablamos de un tema de conciencia, de educación y orientación. Rosa, y donde vamos a poner el granito de arena todos, o sea, por eso queremos, me imagino de tú, yo que he crecido en las líderes del automovilismo, que es mi pasión y es lo que mucha gente cuando me ve es donde me asocia, y tener la oportunidad de estar en los medios de comunicación, qué mejor herramientas para llevar este mensaje en cada una de las plataformas que podemos. ¿Qué queremos hacer nosotros? No es educación vial, nosotros no necesitamos más leyes, nosotros no necesitamos más DGC, no necesitamos cambiar más vías, simplemente debemos cambiar la forma de pensar al manejar. Es hacer esas campañas, es que cada uno de ustedes vaya pensando que es mejor perder un minuto de su tiempo y no crear un caos que sea de 30, 45 minutos. Nuestras calles de Santo Domingo específicamente son muy estrechas y todos queremos llegar a tiempo, simplemente es detenernos y pensar, dejar pasar y tomar el turno que te corresponde. La bocina no es necesaria porque irrita, o sea, que usted toque más bocina no va a llegar más temprano. Bueno, simplemente es que cada uno de nosotros que tenemos que salir, que tenemos que hacer diligencias, nos organicemos, sepamos cuáles son nuestros horarios, sabemos cuál es el caos y las horas pico de los tapones per se. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente nos ponemos de acuerdo, nos planificamos, y yo creo que vamos a crear un mejor país de mejor conciencia. La educación vial yo se la dejo a los niños, a los adolescentes que van a tener su licencia por primera vez. Ya cuando usted tenga una licencia, ya sea adquirida por mérito propio o comprada, simplemente ya usted conoce realmente cuáles son los... Sí, porque eso aparece todavía. Las leyes de nuestro país, todo el mundo sabe lo que significa una luz roja, todo el mundo sabe lo que es una intersección, todo el mundo sabe lo que es una vía. Entonces, si usted simplemente no infringe la ley, pero tampoco cree el caos para que nosotros podamos seguir avanzando. Fernando, ¿y dónde podemos encontrar esta revista de muy alta calidad y con un gran sentido de lo que es visual? Me encanta. ¿Dónde la podemos encontrar? La revista la puede encontrar en los participantes publicitarios que tenemos ahora mismo disponibles, o en el momento de la revista en que salga, ahí la pueden encontrar incluso, y pueden coger y suscribirse a nuestra página web, mecanicajord.com, donde le estaremos dando vía correo información sobre la revista, aparte que la pueden conseguir en formato digital. Si se suscriben, podemos entregarle o le entregamos a todos los suscriptores de manera gratuita una edición de la última salida de Mecanica J. ¿Cada qué tiempo sale, Aquiles? Tres meses, es trimestral la tirada, por eso estamos trabajando para que el 2022, que es la próxima revista que va a salir, nosotros tengamos dentro ese contenido de concienciación vial. Vamos a ampliar nuestra plataforma a nivel de Instagram, nos puede seguir arroba mecánicajord. Anoten ahí, ¿eh? Es una revista que viene de Venezuela, ya tiene varios años en el país, la hemos acogido a nuestra forma, pero... A platanado. A platanado, pero de corte internacional, es decir, que este es un producto exportable. Sí, no, un producto fin. Y aquí hablamos de que no solamente tenemos los vehículos ni las marcas, sino también los protagonistas detrás de ellas. ¿Qué hemos creado también, Rosa? Cuando bien Fernando habló del embajador de la marca, mira mi chaqueta. Es la chaqueta azul que hemos destinado para que cuando salgamos en cualquier publicidad, cuando salgamos en cualquier cápsula, el azul que te da paz, el azul que te da profundidad, el azul que te da tranquilidad, tú lo puedas asociar con ese mensaje de concienciación que queremos llevar con Mecánica Hot RD. O sea, que la chaqueta azul hoy la estoy portando yo. Mañana quisiera yo ver a todo el mundo identificado con una chaqueta azul saliendo de la marca. Y vamos a hacer también lo que es el corral, un corral de borregos, un corral de gente bruta, que lo vamos a hacer en Instagram con todas esas infracciones, vamos a grabar y lo vamos a subir. Si usted salió del corral, la macó. Ay, si usted no quiere salir en el corral, haga las cosas bien. Exactamente. Compórtese como un ser humano que es educado frente al volante. Gracias, Fernando, por estar con nosotros aquí. Éxitos. ¿Me quedo o me voy? Bueno, ya quédate trabajando para que notifique tu jugoso salario. Mira, y está mucha gente opinando con relación al tema de la revista Mecánica Hot, sobre la bocina, sobre el comportamiento de la gente en la vida pública, que bueno que es un tema que despierta interés.